Tenga una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy vamos a conversar con Toros y Zabla. Toro que nació en México, pues porque uno tiene que nacer en un lugar. Pero cuando le pregunté, ¿y vos dónde vivís? Se me quedó viendo un ratito y me dijo, yo soy nómada. Y creo que efectivamente Dorothy, una muchacha muy joven, anda por el mundo explorando el aprendizaje. Dorothy, muchísimas gracias por aceptar venir a este programa de diálogos sobre docencia que está dirigido al profesorado universitario de la Universidad Castro Carazzo, pero en general a todos quienes nos dedicamos a la docencia y queremos ver una forma distinta de hacer docencia. Gracias a ti por invitarme. Dorothy tiene una licenciatura en asuntos internacionales de Monterrey, Monterrey, que por la misma esencia de disciplina es una maestría muy interdisciplinaria. Y también una maestría en Harvard en el programa de mente, cerebro y educación. Y ha trabajado en distintos lugares del mundo. Me han parecido unos proyectos muy interesantes. Entonces, creo que vamos a usar los proyectos que nos queda trabajado y propuesto Dorothy para conversar sobre docencia y sobre educación. Dorothy, efectivamente tenemos una serie de proyectos disruptivos, como este programa y como vos misma, llamadas a tu interés que es una educación disruptiva. Contame un poco, tenés un proyecto en Kenia. Contame el proyecto en Kenia. ¿Cómo se llama? ¿Qué era lo que hacías y por qué? Bueno, el proyecto en Kenia se llamaba Think Impact y es un programa experiencial. No es un proyecto mío, sino del que fui parte. Es un programa experiencial para aprender una forma de desarrollo internacional no asistencialista. Entonces, esta es una metodología que se llama Asset Based Community Development, desarrollo comunitario basado en activos. Y es como un poco la idea de revertir... Yo, habiendo estudiado relaciones internacionales, esto fue hace tiempo cuando yo todavía estaba haciendo esta carrera y estaba como muy frustrada con estas formas condescendientes en que se relacionan ciertos países con otros. Entonces, encontré esta metodología y por suerte un programa experiencial donde podías aprender sobre esto y sobre Design Thinking, haciéndolo junto con una comunidad. La idea era como ser como instaurador de proyectos sociales que fueran a sanar ciertas necesidades de una comunidad en base a ideas, deseos de la comunidad y también a recursos que estuvieran ahí mismo en la comunidad. Entonces, era simplemente como congregar personas de ahí mismo y como apoyar y facilitar un proceso de cambio con ellos. Y fue interesante para mí porque fue en un momento donde yo estaba todavía en relaciones internacionales con esas inquietudes de aprender de esta forma distinta, pero empezando a tener esta intriga por educación, ¿no? Y al ser un programa experiencial me llamó mucho la atención. Me parece que si lo tratamos un poco de la educación, específicamente de las universidades, las universidades normalmente tenemos vicislectorías o programas de extensión universitaria o de acción social que también son muy asistenciales y creo que las universidades deberíamos aprender a hacer esa acción social de una manera distinta. Claro. Sí, de hecho, bueno, este programa es en colaboración con universidades, ¿no? Y sí, es como una forma distinta no solo de hacer acción social, sino también de aprender, ¿no? Y eso es lo que es lindo, que se reconoce que no es una cosa que... De una vía, sino que aprende tanto la comunidad como la universidad. Claro. Sí, la universidad acepta aprender, porque normalmente las universidades somos muy buenas enseñando, pero no aprendiendo. Y bueno, es irónico, ¿no? Sí. Porque no se puede generar aprendizaje sin estar aprendiendo. Sí, pero eso es así. Entonces, bueno, ese me parece un proyecto muy, muy interesante, donde se aprovechan del talento de la comunidad y los activos de la comunidad para que la comunidad misma satisfaga sus propios retos y necesidades. Pero me imagino que también aprendiste mucho de la cultura y del país, Kenia, ¿qué? Y a mí misma. A ver, ¿qué aprendiste? Sí, pues es muy retador ir a un lugar nuevo donde no conoces la cultura precisamente, ¿no? Y estar como haciendo ese trabajo de instagador, ¿no? Entonces, para mí era muy retador ver como estas ciertas incongruencias entre la teoría que yo estaba como con mucha ilusión queriendo poner en práctica y la realidad, que era mucho, mucho más compleja, ¿no? Como los componentes de la historia, o sea, que una teoría sola no me va a ayudar a cambiar toda una trayectoria sociocultural que viene con muchos años de historia más atrás de mi existencia, ¿no? Entonces era como, en parte fue también muy, o sea, sí, daba mucha humildad y nos forzaba a todos como a tener mucha más resiliencia y autoconocimiento porque sí, sí, había que tener mucho manejo de las emociones para estar como en ese proceso, ¿no? Y estábamos como en una aldea en donde todo era distinto de lo que conocíamos, ¿no? O sea, no había agua, como sistemas de agua, no había electricidad. Entonces, una experiencia preciosa, súper linda, ¿no? Pero de acoplarte, de adaptación a esta otra forma de vida, ¿no? Esas son las experiencias de aprendizaje que realmente son de aprendizaje porque te tocan todas las dimensiones. Sí. No solo la parte cognitiva. Sí, totalmente. Sino que la parte efectiva, la parte de fortaleza interna. Sí, la parte humana y la parte social, sí, fue una experiencia muy transversal y yo creo, probablemente se nota un poco en lo que ves de mis proyectos, yo creo muchísimo en que el aprendizaje, bueno, es que el aprendizaje es esto, lo nacimos aprendiendo y aprendimos para evolucionar el mundo y para evolucionar nosotros y generar todo lo que sabemos de ciencia y todo lo que sabemos de todas las diferentes disciplinas. Pero el aprendizaje es eso, es una cosa completa de vida, ¿no? Y recientemente con la creación de las escuelas, en el momento histórico en el que se creó, se simplificó muchísimo todo como para empaquetar el aprendizaje así, en una capa, en lo académico. Pero el aprendizaje tiene que englobar siempre todo el resto, ¿no? Y es una de las cosas que la neurociencia viene a entrar a luz ahora, que el aprendizaje es un proceso súper complejo, que no puede suceder si no están las emociones de forma dinámica presentes, que es parte de una experiencia, no es información, ¿no? Hay una frase que me fascina de Einstein que dice, no me acuerdo si era la palabra aprendizaje o educación, pero digamos, aprendizaje es experiencia, todo lo demás es simplemente información. Así de claro, ¿no? Es como súper fuerte. Me da la impresión, y corregime si me equivoco, que con tu mirada y tus proyectos que estás haciendo, estás tratando de desempaquetar ese aprendizaje que la institucionalización ha hecho y que tenemos que desempaquetar, ¿no? Y volverlo a traer a una experiencia y por eso tenés esos proyectos tan disruptivos para desempaquetar esa... Claro, qué lindo. Nunca lo había pensado así, pero sí, totalmente. Lo que pasa es que a mí, yo crecí y era una de esas personas que no encajaban en el sistema, ¿no? A mí no me gustaba nada ir a la escuela. Yo cada nuevo, como domingo antes del primer día de clases otra vez, eran como mis hermanos y yo todos con mi mamá, como, no, por favor, no queremos ir, no queremos ir. Y era como, oh, no, pues tienen que ir. Pero lo interesante también es que mi papá fue igual, quizá un poco peor él. Y él cuando pudo se salió de la escuela. Él terminó la carrera y él no pudo hacer la universidad porque era algo como demasiado distinto a él, ¿no? Entonces me decía como que, pues sí, no, todo lo que vas a aprender de la vida se vas a aprender de la vida y la escuela es una parte de eso, ¿no? Pero no, realmente no es que sea crucial, pero vas a aprender a socializar, vas a vivir muchas cosas ahí, ¿no? Entonces sigue, pero como que me daba esta perspectiva de que el aprendizaje es mucho más allá. Más allá de la institución. Ajá. Y creo que eso fue lo que me hizo como ser tan apasionada por esto, ¿no? Como al leer Iván Illich, la desescolarización obligatoria, o la sociedad desescolarizada, fue que me cambió el mundo, ¿no? Al entender eso que tú dices, ¿no? Que, o sea, sí, bueno, lo que hablamos, que la escuela por su historia empaque todo el asunto, pero realmente estamos compuestos de cosas mucho más complejas. Y creo que yo, sí, estoy como más hecha para ese tipo de cosas. Bueno, vamos a conversar un poco de esos proyectos de desempaquetamiento. Tienes uno en México que se llama Elephant Riding Academia. Es como la academia en elefante, en vez de a caballo, algo así. Sí, algo así. Esto surgió de una metáfora en la psicología, de la relación sobre la racionalidad y las emociones. Y en parte es porque en ese momento me iba dando cuenta que parte de este empaquetamiento del aprendizaje en la escuela y el paradigma moderno es el supuesto de que el ser humano es un ser racional, ¿no? Y entonces actuamos en base a lo racional, tenemos expectativas de los otros, las leyes están planteadas como si fuéramos un ser racional, la escuela está diseñada como si fuéramos un ser racional, pero realmente no somos un ser puramente racional. Tenemos acceso a la razón, claramente, pero la razón, y esto bellamente también lo comprueba la neurociencia, no tenemos acceso a la razón si no fuera por las emociones. Primero pasamos por ahí, ¿no? Entonces la metáfora del elefante la leí en un libro de psicología en el que explicaba que es como la persona montada en un elefante es la razón, el elefante es en todo el mundo emocional, dentro de tu sistema psicológico, ¿no? Y entonces la persona va arriba del elefante pretendiendo que él dirige. Pero muy neuróticamente, porque evidentemente el elefante de cuántas toneladas él va a ir a donde él quiera ir. Entonces la persona cuando al elefante no le hace caso por su orgullo, se inventa historias de por qué el elefante fue... Digo, sí, de... Ah, es que cambié de opinión, yo quería ir ahí por tal y tal, pero realmente no es cierto, y es como este engaño... Autoengaño. Ajá, este autoengaño cultural de nuestra época. Ok, esa es mi perspectiva, lo de la época, ¿no? Pero en el libro hablaba de esto como naturaleza humana y me pareció súper interesante. Entonces la idea era hacer talleres experimentales con gente de mi comunidad cuando todavía vivía en Monterrey, en México. Como para sacudir esto, ¿no? Y explorar qué significa. ¿Qué significa esto para nosotros como jóvenes, como sociedad, como profesionistas? Y cómo podemos como dialogar más entre el elefante y el jinete, ¿no? Y entender que son un sistema que van juntos y que no tiene que uno dominar al otro, porque pasan muchas patologías y muchas cosas no deseadas, ¿no? Sino que la emoción realmente, muchas veces en este paradigma y a veces hasta en educación, para que funcione la escuela tradicional como es diseñada, muchas veces se pretende que la... o se siente que la emoción estorba, ¿no? Entonces, ¿por qué sí? Porque está basado en un paradigma racional y entonces para operar desde ahí hay que callar las emociones y entonces se ven como eso, como un estorbo que hay que aliviar o que hay que acallar o dominar simplemente. Pero mi visión es que las emociones son una fuente de creatividad, una fuente de cosas nuevas, una fuente de crecimiento, una fuente de conexión, una fuente de mil cosas increíbles para el aprendizaje, para la creación, para la vida en sociedad, ¿no? Y cómo sanar nuestra relación con las emociones puede dar paso a proyectos y a aprendizajes mucho más trascendentales. Y en este proyecto, ¿cuántos jóvenes participaron? ¿Eran jóvenes o...? Sí, eran principalmente jóvenes. Fue un proyecto chico, fuimos quizá como 45 en total. Eran sesiones como de más o menos 15, 20 personas. Muchos de ellos repetidos, ¿no? Eran sesiones como separadas y la gente venía cuando quería venir, ¿no? Y no había horario. ¿Cómo? No había horario. Había... sí, o sea, habían... Pero eran como todos los sábados de tal hora a tal hora, como una mañana entera y eran como por temas. Entonces venía la gente el sábado que pudiera. Solo para hacer una aclaración. Por lo que te estoy entendiendo, cuando decís escuela, te referís a todo el sistema educativo. Es que aquí en Costa Rica, seguro nos referimos de primera a sexto grado. Ah, sí, sí. Pero... Ajá. Sí. Cuando hablo de escuela, sí, me refiero a como la institución educativa. La institución educadora. En cualquier grado, sí. Sí, la institución que paqueta. Exacto. Desde preescolar hasta... hasta postgrado. Sí, sí, sí. Contame de ese proyecto Go Project. Bueno, Go Project fue... una locura muy interesante y muy divertida. Muy disruptiva. Muy disruptiva, sí. Fue una... una cosa que nació entre ocho personas de... algunos eran de México, algunos eran de Estados Unidos, pero todos éramos de profesiones distintas. Nos conocimos en un congreso de innovación social y teníamos como muchos descontentos y muchas ganas de hacer cosas distintas y conocer el mundo a través del emprendimiento. Y... y como que poco a poco, entre bromas y entre seriedad y entre ideas, dijimos, ¿por qué no realmente lo hacemos? Y estábamos cinco días en Nueva York todos y después de los cinco días nos fuimos, ¿no? Pero seguimos hablando todos los lunes, organizándonos para ver qué era lo que queríamos hacer realmente y qué era lo que podíamos hacer juntos, ¿no? Eventualmente, después de ocho meses de planeación, nos fuimos a Chile para iniciar un año de aprendizaje autogestionado. El tema de aprendizaje general era emprendimiento... como emprendimiento de corte social en los diferentes países del mundo. La idea era hacer tres meses en Chile, tres meses en algún lugar en Medio Oriente y África y tres meses en Asia. Al final fueron estos tres meses en Chile, tres en Turquía, tres en Myanmar. Y luego seguimos tres en Panamá y luego otra vez tres en Chile y tres en Panamá. Y fue eso, como un experimento de hacer, le llamábamos como una maestría alternativa autogestionada, ¿no? Espera, maestría alternativa autogestionada. Sí, una... porque no hay como todavía palabras para denominar estas experiencias de aprendizaje que se juntaba un grupo de ocho y hace, ¿no? Y bueno, eso hicimos. Cada uno... o sea, diseñamos como esta plataforma en la que todos... de la que todos íbamos a ser parte, esto de los tres meses. Entonces, proyectos en cada lugar con... o sea, eran proyectos pagados con... ¿cómo se dice? Partners, como... Con socios. Sí, con socios en cada lugar. Con socios que trabajaban en el ecosistema de emprendimiento, ¿no? Apoyando a los emprendedores de las ciudades de distintas formas cada uno de ellos, ¿no? Entonces, algunos eran como una aceleradora de una universidad y entonces hacíamos mentoreo y hacíamos eventos para ellos y en Chile eran como... era más ecléctico, eran temas más diversos, cada uno como con sus experiencias. Por ejemplo, uno diseñaba una aplicación para gestionar mejor los sistemas de contratación de mineros en Chile, que es una industria gigante y es muy complejo. ¿No? Entonces, como que les simplificaba el proceso, otros trabajaron haciendo un proyecto en un laboratorio de ciudadanía digital, cosas así, ¿no? Para el que encontrábamos, pero cada uno teníamos nuestros objetivos de aprendizaje individuales, los grupales y los que tenían que ver con el contexto en el que estábamos, ¿no? Los que tenían que ver con el país en el que estábamos. Y cada principio y final de los tres meses, o sea, cada principio y final de un nuevo lugar, les llamábamos como retiros, que eran espacios para gestionar el trabajo en equipo, para revisar las metas, para diseñar cómo los vamos a cumplir y luego para evaluar si los cumplimos y qué sigue. En la autoevaluación. Sí, juntos. Era como más que para dar números o decir muy bien, muy mal, tal, era simplemente para, pues para... Para ver cómo seguir adelante. Y sí, como era un proceso de autoreflexión y de saber, sí, cómo seguir. ¿Cómo seguir? Es una maestría alternativa sin título. Sí, sin título. ¿No le interesa el título? No, para nada, para nada. O sea, la experiencia vivida así tal cual era más que suficiente, fue increíble, increíble. O sea, y las personas que conocimos, con las que conectamos, los proyectos que generamos, ¿no? Las historias que salieron y las conexiones que salieron entre esas personas también cuando nosotros fuimos. O sea, como que, sí, un papel no puede compararse, ¿no? Con esas cosas. Por supuesto. Tenías además una experiencia en Helsinki. ¿Helsinki? Sí, en Finlandia. Bueno, estuve recientemente trabajando con... Con una nueva compañía allá, que está... Su propósito es... Bueno, su pregunta, con la que inició esta compañía, es ¿Cómo podemos generar más experiencias educativas del tipo que nosotros tenemos en diferentes partes del mundo, no? Bueno, el modelo finlandés es como súper reconocido a nivel mundial, no solamente, quizá empezó siendo por sus resultados de PISA, pero algo súper interesante pasó después, que es que el resto del mundo descubrimos la razón por la que sus resultados son tan altos, que es que respetan muchísimo al individuo y, por ejemplo, los niños respetan muchísimo su derecho de jugar y entienden que el aprendizaje pasa a través del juego en los primeros años de vida, que el aprendizaje, el juego es la herramienta de aprendizaje inherente al ser humano con la que llegamos al mundo y que se puede utilizar en todas las edades, ¿no? El lifelong, bueno... Sí, sí, a lo largo de la vida. Y a través del juego sale la creatividad, te desinhibe, ¿no? Puedes empezar a conectar ideas nuevas, a probar, te atreves a arriesgarte más, ¿no? Entonces, para mí esta es la base del éxito, ¿no? Del modelo finlandés, entre otras cosas, que también respetan muchísimo la autonomía, la autonomía de pensamiento, que eso es muy distinto de la mayoría de los países en educación. Y entonces, bueno, una de las... la CEO de esta nueva compañía trabajaba en el Ministerio de Educación y hacía muchos... de Finlandia, hacía muchos viajes de intercambios de aprendizaje y visitando otros países y siempre le decían, pues que es increíble lo que hacen y cómo podemos hacer para traerlo acá. Y ella así como con las manos me hacía, pues no, o sea, no tengo ni un libro que darte, o sea, no hay como mucho hecho al respecto para compartir. Y la cultura finlandesa es muy como humilde, muy más o menos privada, entonces, no es que no quisieran compartir, pero no estaban pensando en eso, ¿no? Y entonces, eventualmente ella como que se le prendió el fuego y dijo, no, tenemos que llevar esto a otros lugares y ayudar a gente que tenga tantas ganas de abrir espacios así, de aprendizaje, dar herramientas y hacer que suceda. Entonces, lo que ellos hacen es diseñar, están como rediseñando el modelo de preescolar finlandés, que el preescolar en Finlandia dura hasta los seis años, a los siete empiezan a ir a la escuela. Y lo están rediseñando para que sea más adaptable y flexible, no solo al futuro, ¿no? O sea, porque los finlandeses, otra cosa que tienen en su sistema educativo es que nunca paran de evolucionarlo, nunca paran de investigar y de nutrir esos espacios con el conocimiento práctico y con el conocimiento teórico. Pero además de eso, de que sea adaptable a otros países y a otras culturas, que es un reto gigante, ¿no? Entonces estuve con ellos el año pasado ayudándoles y espero volver en algún momento, porque son un equipazo de personas súper, súper progresistas, ¿no? Es súper, es muy interesante, muy creativo y muy retador el trabajo. ¿Y cómo les ayudaste? ¿Qué era tu rol? Yo estuve ayudándoles en dos partes. Una de ellas era ayudando a diseñar el espacio físico del piloto en Helsinki, que era increíble porque éramos un equipo de varias personas de diferentes áreas, igual, interdisciplinarias, que estábamos haciendo investigación y diseño, o sea, diseño espacial basado en principios pedagógicos, ¿no? Y basado en experiencias. Y fue como, para mí también fue un salto, porque como pasar del diseñar o el hacer investigación o el facilitar las experiencias, a decir como, ok, ¿cómo diseñamos el espacio para que permita este tipo de experiencias? Y fue súper interesante. Y lo otro en lo que les estuve ayudando es también como en el ámbito de sensibilidad con la adaptación cultural, ¿no? O sea, y eso va de la mano con el entrenamiento de los facilitadores o profesores de cada programa, ¿no? Este es un proyecto que sigue en fase cero, o sea, están apenas ahora trabajando para abrir su primer piloto en China, y el segundo va a ser en Helsinki y está por venir a finales de este año. Y pensando en Brasil. Sí. Y contame una cosa, ¿qué estás haciendo en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica estoy trabajando, bueno, estuve haciendo como una pasantía corta en un jardín infantil, bueno, en cada país se dice diferente, entonces un preescolar igual, como del nivel educativo que estuve diseñando en Finlandia, ¿no? Pero aquí es para niños mucho más chiquitos, los niños tienen de un año y medio a cuatro. Yo estuve trabajando con los de un año y medio, fue una cosa súper interesante y súper retadora. Sí, al principio, creo que en mi primera semana ahí caí en un pánico así de, no estoy hecha para esto, no, no puedo, no puedo. Pero fue muy interesante porque llamé a, le escribí, llamé a varias de mis amigas maestras, profesoras, ¿no? Porque tengo un montón, en diferentes partes y todas me dijeron, no te preocupes, todos nos hemos sentido así, es parte del proceso más bien. Y yo como, ¡qué horror! Pero me dio un montón de como calma y energía para seguir y entender que a veces el ego se interpone en nuestro aprendizaje, ¿no? El ego se interpone en nuestro aprendizaje, sí. ¿Y cómo se estaba interponiendo tu ego, Jumín, desde Ayurveda? Uy, pues imagínate, todavía no hablan, ¿no? Y para mí, esta experiencia de venir acá a eso, se trataba de poder poner en la práctica muchas de estas teorías que he estado investigando y indagando sobre el trato, o sea, la educación para niños pequeñitos basada en el respeto y la confianza en ellos, ¿no? Y como esta forma de darles a ellos el espacio de autonomía y de desarrollarse. Y en la práctica, cuando llego, necesitamos como hacer todas las rutinas del día, aunque sea como, hay muchos espacios libres, ¿no? Pero para gobernos de un lugar a otro, para ir a la comida, para ir al jardín, mantener el grupo juntos, gestionar cuando se pelean, lo que sea. O cuando están unos sin querer se caen, o se quita el juguete, o cosas así. Me parecía demasiado difícil porque ellos todavía no hablan, ¿no? Y entonces era como, ¿cómo se trata esto? O sea, ¿cómo te entiendo? ¿Cómo entiendo qué te pasa y qué necesitas? Era una de las mayores frustraciones. ¿Qué necesitas? ¿No entiendo qué necesitas? Y niños así, señalando ya, y no ve nada, ya, como... Y entonces era como intentar sintonizar, conocer, que me está comunicando un montón de cosas en un lenguaje no verbal. Y yo no estoy acostumbrada a comunicarme en este lenguaje todavía. Y entonces era muy frustrante para mí. Mi ego se interponía porque yo estaba como llena de teorías y de cómo debería de ser y de cómo quería yo tratar al niño desde esto, desde el respeto y desde bla, 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 todo eso. Y a la mera hora era como, era... Sí, me sentía muy mal de estar como... O si el niño lloraba porque teníamos que irnos y yo desde el respeto no quería quitarle su tiempo en el jardín, pero teníamos que irnos con el resto del grupo y entonces él se ponía a gritar y tal. Y como, ¿cómo gestionar todo eso? O sea, las interacciones desde la teoría hacia la práctica, gestionando que esto es un ser, no una pieza de una fórmula y que tiene emociones y que esas emociones interactúan con las mías porque a mí no me gusta ser gran niño y llorar, ¿no? Y luego están las otras maestras viéndome también y soy nueva, van a pensar que no sirvo, ¿no? Todo este tipo de cosas que es ego, muchísimo es ego, es ruido que no me deja pensar para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, después del fin de semana, de la primera semana, que me tomé como para evaluar a ver qué me está pasando y entendí eso y dije, a ver, todo esto es ruido. Entonces, como que aprender a quitar todo ese ruido del nervio, de la inseguridad, del miedo, del no estar seguro, para conectar contigo mismo y con el ser que tienes enfrente o los seres que tienes enfrente y de ahí como que se hizo más fácil. Ahora que estabas hablando y evidentemente estás hablando de un niño de dos años y medio, pero yo pensaba, eso nos pasa a todos con nuestros estudiantes de alguna manera. Si yo voy a ver aquí en la universidad un curso de primer ingreso con muchachos de 17 o 18 años, no sé el lenguaje que hablan, no sé lo que necesitan. Me pueden decir de mil formas qué es lo que quieren y yo no conozco el mundo en el que vivo. Si lo que voy a recibir son adultos que vienen cansados porque vienen de trabajar y luego tienen que llegar a la casa o hacer más labores, y yo quiero entenderlos con el lenguaje común, no voy a lograrlo hasta que yo no entienda quiénes son y qué necesitan. O sea que lo pusiste de una manera muy, muy clara. Pero creo que todos quienes lo dedicamos a los docentes, independientemente de la edad, deberíamos tomar ese ejemplo. Porque es importante conectarse con uno mismo para poder conectarse con quien estoy acompañando en el aprendizaje. Claro, es que yo creo que eso es parte de este empaquetamiento, que quita el componente humano, que a veces la estructura misma de cómo está diseñada la experiencia educativa, y tu rol de profesor que viene también de esta historia, su rol de estudiante que viene también de esta historia, y con todo el peso de sus experiencias pasadas, con sus personalidades distintas. Todo eso como que no siempre se toma en cuenta, y probablemente sea lo más importante. Dorothy, nosotros nos conocimos en una sesión donde estuvimos hablando sobre qué características debe tener un facilitador o quien acompaña el aprendizaje. A vos, ¿qué te parece? Contaros algunas características generales de quien se dice docente, aunque no haya estudiado docencia. ¿Qué características debería tener? Bueno, te doy mi perspectiva personal sobre esto. Es que sí, con el mundo como está cambiando, con los jóvenes también, como está cambiando el ser joven y lo que significa y todo, y el contexto al que están expuestos y al que van a estar expuestos. Yo creo que el rol del docente está cambiando radicalmente, de ser un ser que tenía que saber las cosas y dar las respuestas, y dar el conocimiento a otros, a un ser que está ahí como para inspirar, para provocar, para guiar, para facilitar experiencias de aprendizaje. Y esas experiencias de aprendizaje pueden ser muchas veces muy humanas, muy creativas, muy de... no se tiene que saber lo que se va a aprender necesariamente para lo que... no tienes que tú saber como docente lo que ellos van a aprender para... antes de diseñar una clase. Sí los objetivos de lo que va a suceder, pero no en contenido, ¿no? Es mi perspectiva personal que a veces hay esto que se llama de muchas formas como currículo emergente o currículo intuitivo, ¿no? Y hay muchas personas que hablan de esto desde diferentes puntos de vista, pero se habla que desde que nacemos y también como adultos, el ser humano tiene como su currículo las cosas que él quiere aprender dentro, ¿no? Y entonces el profesor o el docente lo que podría hacer es cómo traer eso a la luz y cómo ayudar a esta persona a aprender esas cosas, ¿no? Que cuando el aprendizaje es automotivado, es exponencialmente más potente, ¿no? Y eso trasciende las aulas de clase. Y los proyectos que se hagan en la universidad realmente van a salir a la calle y van a salir a su vida profesional si viene desde ahí. Entonces yo creo que... Y creo que también es... A mí me parece muy... Da miedo igual porque es un cambio, pero igual me parece como mucho más humano y mucho más sencillo que el profesor, el docente pueda ser humano, no tenga que saberlo todo y no tenga que tener las respuestas, sino que pueda ser un acompañante que esté como instagando y provocando e inspirando a las personas, a los jóvenes hacia experiencias de aprendizaje y de creación de sus proyectos y de sus sueños, ¿no? Porque para mí de eso se trata. Y en la sesión, justamente lo que más me marcó fue entender, en la sesión que nos diste, entender que demasiado esto se trata para el docente o para mí como maestra o profesora, se trata de mi conexión conmigo misma. Para mí desde ahí tiene que ir, porque para conectar con el otro tengo que estar como más en calma y conocerme para poder escuchar lo que realmente y ver lo que realmente hay en el otro, y hacia donde esta otra persona quiere ir. Loretty, muchísimas gracias porque quisiste venir a dialogar conmigo, pero también en este programa, porque lo podemos compartir con muchas personas que tienen interés en hacer una educación disruptiva. Te deseo un buen viaje a donde vayas, a México y a otros lugares, y las puertas de Costa Rica y de la Universidad Castro-Taranzo quedan abiertas para cuando quieran regresar. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro interesante programa de disrupciones y diálogos sobre docencia. Los esperamos en 15 días de nuevo. Gracias.